Hola amigos, ¿qué tal? ¿bien? Me alegro Bien, el vídeo de hoy es... Lo voy a hacer desde aquí Desde casa Porque estaba haciendo unas cosillas con Con esta nueva hacha Y ha llegado el cartero Y vamos a ver lo que nos ha traído, ¿vale? Bueno amigos, pues ya estamos aquí sentaditos Súper abajo en el sobro, ya vamos abierto Vamos a ver qué hay, qué hay, qué hay Aquí hay una cajita De la casa... Espera que lo pongo hacia arriba ¡Ay! Así es, hacia arriba, sí De la casa San Remo ¿Qué será? ¿Qué será? Y una bolsita misteriosa Que pone número 19 Y muchos numeritos Esta no la había pedido, ¿eh? En fin, vamos a ver Vamos a ver qué hay Por un lado Vamos a poner bien la námbara Más cerquita Es esta cajita Vamos a ver cómo tiene esta cajita Mirad, mira, guau Esta es una navaja De la casa, la casa como siempre La casa Van Good Patrocina el canal Y me proporciona material Y me proporciona material para mis vídeos y demás Ha tenido a bien mandarme esta Porque la vi En una de sus páginas De navajas y demás Vi que la tenía Ya llevaba tiempo que la había visto Y me gustaba mucho Y es una navajita Muy pequeñita Cerrada son No llega a 9 centímetros Y abierta Llega a los 15 centímetros Está muy bien Mirad Es una navaja San Remo Un poquito más A ver si se ve bien Navaja San Remo ¿Veis? El aspecto que tiene Lo primero que se ve Es el chasis que tiene de acero Y va una Incrustado en el chasis Un paso de llaves De 1, 2, 3, 4 llaves A simple vista También se ve Aquí ¿Veis? Hay un abre botellas Aquí Aquí ¿Lo veis? ¿Veis? Estoy prendiendo Abre botellas Le han aligerado el chasis En ambos lados Y lleva un clip Que lo podéis poner O bien de esta forma O bien de esta otra Porque lleva La ranura Lleva para cuerda Un fiador Y un rompe Aquí Rompe Cristales O golpeador O como quiera llamarlo ¿Veis? Está montado En un doble chasis El liner Ahora lo veremos Es de otro color No creo que sea Es un color dorado No creo que sea latón También Y vamos a ver La hoja Lleva Un doble Le han puesto Una pieza Para que pueda Utilizarse Tanto Por diestros Como por furdos ¿Veis? Que va atornillada A la parte trasera De la ranja Veis que está muy bien centrada Si veis que hay una línea Que se va hacia un lado Es 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 la forma de la navaja Ahora lo veréis Vamos a ver La hoja Aquí la tenéis Que bonita Mira que bonita Que bonita Es Entonces tiene ¿Veis? Por un lado tiene Una Dos Y tres mesas Va Es vaciado plano Y tiene un pequeño visel En el corte principal Pero en el En el corte digamos Frontal O de formón Es Lleva un corte Sin visel A cero Va plano desde aquí Hasta abajo Con lo que se convierte En un pequeño formón O cúter Haría las funciones de cúter Y por el otro lado Perdón Por el otro lado También lleva Un vaciado plano Y este va Hasta el final ¿Lo veis? Va hasta el final Y este Lleva una mesa Aquí Que es el corte Pues este va afilado Hasta el final Y muy bien afilado A ver Este papelito Miren ¿Eh? ¿Cómo está? A ver Bueno Ya tenemos Su folio Vamos a ver Que tal Corta Muy bien Muy bien Y el frontal Y el frontal Es un buen A ver Un buen corte De mí Vamos a ver Bueno Una vez abierta Vemos Que está montada Sobre el chasis Está montado Sobre tres pivotes Uno aquí Uno en el medio Y todo delante ¿Lo veis? Y sobre Claro El eje Que lleva Tornillos De estos tops ¿Cómo se llamen? Para poder apretarlo Si queréis ¿Eh? He llevado Cierre Un liner Y un chasis Interno Como de Endorado En el latón Donde está Insertado El cierre El liner lock ¿Eh? Que está Muy bien Ajustado Vamos a abrirla Vamos a cerrarla Vamos a abrir Está muy bien Bueno El acero Según vienen Las especificaciones Aquí pone DTK Langan Design Y La Y de este lado Viene La El El logo De De Sandra Es un acero De alto carbono Un Un D2 De esos Chin Que Que Le da un corte Excepcional Y un afilado Sencillo Aparte Que Que le da Bastante durabilidad A los afilados Es un acero Bastante Apañado Estoy viendo Que el tema De las llaves Con la Con la cuchilla Cerrada Sería un poquito Complicado Porque no entraría No la dejaría Entrar mucho Porque entra Fijaros Lo que entra Entonces Entonces Entraría Esto Nada más Pero con la navaja Cerrada Pues igual Entra Un poquito Menos Se iría Siguiendo Yo no lo haría Porque igual Ralláis La hoja Al utilizar Pero bueno Al que quiera utilizarlo Pues ahí está Y nada Ya os dejo Un Me encanta Me encanta Una navaja Para llevar Muy bolsillera Pequillita Que pequeñita es Es preciosa Y el aspecto Es súper elegante Me gusta mucho El corte tanto Me encantan Los Cuchillos Y las navajas Tanto Muy bonita Muy bonita Os dejaré un link Para que entréis En la página De Banggood Y Jolín Es muy bonita Yo creía Que era un poco Más pequeña Cuando la vi En la página Pero está muy bien Está muy bien Su rompe Listales Con un clip A ver que tal Funciona Que lo lleváis Y esconde Prácticamente Toda la navaja También lo podéis llevar Hacia abajo Pero bueno Es mucho Está más indicado Llevarla así Sacarla Está muy bien Muy Muy suavecita De abrir Sin Holgura ninguna Nada Absolutamente Ni lateral Tampoco Fijaros que bien hecha esta Me encanta Bueno Y ahora vamos a ver El otro paquetito Misterioso Pesa mucho Pesa bastante A ver si lo podemos Es que Es un clip Es un clip Vamos allá Aquí está Parece una Una multiorramienta Ah Sí 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 Miren Es una multiorramienta Bueno Lo primero Una funda Esta Esta es como la que Le enviaron también Bangul a Amigo Pedro De Vida libre Naturaleza Es la misma Por lo que veo Lo primero que notas Cuando la coges Es que pesa mucho Va pintada En 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 Negro Bien acabada Vamos a ver Lleva Que el cambio interior Lleva penazas Para usar con una mano De muelle ¿Eh? Vale a agradecer El cierre es un poquito Ah no Pero pilla Pilla bien Lleva Tenaza La tenaza De arriba Luego lleva El bocado De este Para 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 Apretar Y soltar Y luego lleva Un pequeño cortacable A ver si Tiviésemos Un clip O algo Para cortar Un segundo Sí He encontrado Un clip Vale Son Pequeños clips De acero Vamos a ver Que tal va Corta El Corta alambre Sí Corta Ahí estáis Luego lleva Las herramientas En la parte interna Lleva Una sierra Cortita Quizás Yo lo hubiese puesto Si llega hasta aquí Como el hueco Yo lo hubiese aumentado Se podría haber aumentado Dos centímetros más ¿Veis? Desde aquí Hasta aquí La sierra Perfectamente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra Pequeña Sierra Ya me lo sé Como lo vi En el vídeo De Pedro Pues ya me la sé ¿Veis? Que podría servir Para cortar No sé Cualquier tipo De Desescamar Pescado Dar cortes Rápidos A la carne ¿Veis? Más que de madera Yo veo que es Tipo carne Cuerdas Pescado Desescamar Está bien Está bien Está bien Vamos a ver ¿Qué más lleva? Perdonad Que me baje Pero es que Lleva un destornillador De estrella De estos De estos que son planos Pero Que lleva la forma De la estrella Que entran perfectamente A ver si Ahí lo tenéis ¿Veis? Y Y aquí creo que No lleva nada más Sí Lleva Espera un momento Hay que sacar Para sacar El interior Hay que sacar El Un poquito A ver Una uña A ver Ah Este lleva una Un Mirad Lleva un Un abrelatas Un abrelatellas Perdón Y luego arriba Lleva como un ¿Veis? Lleva como un Una herramienta Como para Cortar Cualquier cosita Pequeñita Con filo Corta 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 Una maderita No hay No te lo van a Pero ¿Veis que corta? Lleva un filo Con corte Será para vaciar Para hacer cualquier tipo De cortecito rápido Y demás Una pequeña herramienta De corte Y en el otro lado Lleva Me imagino Que los elementos De corte Lleva una navaja Una especie De navaja Vamos a ver Cómo va ¿Veis? Zorraís Y vamos a ver Cómo funciona Aquí nos deja El folio de antes Vamos a probar Bueno Ah bueno Sí Bien Bueno No es que corte mucho Pero bueno Para una situación Para un cortecito Normal y corriente Bueno está ¿Eh? ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva? Pesa ¿Eh? Pesa un montón Pesa un montón Lleva Ah El El La veratas Bastante bien afilado Y en el otro lado Llevará Pues me imagino Que un destornill Exactamente Un destornillador Es este Este de aquí Voy a hacer la navaja Para que lo vea Ahí bien Está duro ¿Eh? Muy de suelo Lleva un Un destornillador plano Y Finalmente ¿Qué es esto? Ah Lleva Un destornillador plano Más grande Una lima Muy suavecita Para uñas Me imagino Y un poco más fuerte Un par de limas Nunca vienen mal Y Y nada más Aquí la tenéis La probaré Así A primera vista No sé Yo la llevaré En la caja Al llevar Al llevar este tipo De protección Para el óxido Y demás De la pintura Estanera Pues para pescar Y tal Para salitre Y tal Sería bien Para ayudar Con los plomos O sea Con un anzuelo Hombre Hubiese sido mejor Una pinza De punta larga Para pescar Pero bueno No es tan mal Para caja de pesca O quizás Para llevarla En el coche Lo que sí me ha dejado Maravillado Es esta Esta sangre Probarla Porque ya Ya contaré De todas maneras Se la había llevado Un tiempo Como con casi Todo el material Que me envían Y ya Ya os contaré Ya la veréis De vez en cuando En el bolsillo Es una pasada Es una pasada Y nada Y aquí estoy Ya habéis visto Tuneando Espera Que la suerte un poco A ver A ver A ver Que giro otra vez Estoy tuneando Este Este hacha Que he comprado Eh Mi nueva Pues tenía la fisca Será muy cortita Y no Y no Y estoy Y esta Es un hábito Portuguesa Mirarla Es un Le voy a hacer Un Una funda De Un protector En En piel Ya la tengo Más o menos Más o menos Las puntas Estas que te ayudan A la hora de trabajar Mucho Y que tiene La boca Muy 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 Encha El mango Está Bastante Bien Lleva Para coger Aquí Atrás Y aquí Le pondré Un protector Hasta aquí Más o menos De piel Y En la cabeza De esos que hago yo A ver Que tal me queda Eh Vamos a ponerlo Otra vez En el En el El torno Este Estoy Le he lijao La Le he lijao La El mango Venía Mucho garnir Le he dado con aceite Y estoy esperando Ahí a ver Que tal Que tal color Coge Me encanta Bueno Ya la señal Entonces nada Os dejo con Los links de Bangul Os recomiendo esta navaja 100% Me ha encantado Me ha encantado De bonita De bien hecha No había tenido ninguna Sanremo Me habían hablado muy bien Compañero Fran De Nice Galicia Compañero de Postureo Surbuy Valero León León del Bosque Todo el mundo Me había hablado muy bien De esta navaja Yo no soy de navajero Pero Pero Chicos Me gusta mucho la línea Y el acero A ver Que tal el acero este De dos Corta Es un cúter Y luego Que es muy bonita Muy bonita De la línea Que tiene Es Muy 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 elegante Muy bonita Bueno Amigos Ya nada más Ya nos vemos En un próximo vídeo Espero que os haya gustado La navaja El multiherramientas Y ya Ya veréis Mi Mi nueva hacha Que bonita Que bonita va a quedar No sé si la os vi Porque yo de afilar No sé cómo Acabará cortando Pero bonita Va a quedar bonita Eso también os lo digo Venga compañeros Un saludo Que os quiero mucho Y nada A suscribirse Y a disfrutar del monte Y Y a seguir viendo vídeos Y apoyando Los canales que os gustan Y todas esas cositas Venga Hasta luego compañeros Y Y compañeras Gracias